¡Hola! Buen viernes amigos, Club León es un líder del campeonato clasura 2023 de la Liga NX, tras vencer a Mazatlán en su casa el pasado 24 de marzo. El partido tuvo ausencias por ambos equipos, desde lesiones hasta los convocados de selección por fecha FIFA. Los goles fueron cortesía de Fidel Ambris y Brian Rubio para sumar tres importantes puntos para la fiera. León tuvo un cierre perfecto en el mes de marzo, ahora queda enfrentar los compromisos restantes. Este es el calendario para el mes de abril donde esperamos que siga su gran paso en Liga NX y en la Liga de Campeones con Kaká. Recuerda que este calendario lo puedes descargar en la descripción de este video o desde nuestro sitio. Déjanos en la caja de comentarios cuántos puntos crees que la fiera consiga en el mes de abril. Nosotros confiamos que sumará entre 10 y 12 puntos al menos de los 15 puntos posibles en disputa para amarrar la clasificación directa con más de 30 puntos. Y vemos la tabla actual de la poderosa Liga NX y el reflejo del gran trabajo de vestidor y colectivo en el campo. De los refuerzos del club León para el 2023 dinos cuáles han sido el mejor refuerzo de esta clasura. Para la próxima jornada 13 nuestro equipo león visitará el estadio Azteca para enfrentar a la América. Este sin duda será el juego de la jornada. Y que por cierto podemos seguirlo en televisión abierta a través de TANAN 5 el sábado 1 de abril a las 19 horas y 5 minutos. Este podrá ser el duelo en el que Nicolás Larcamón consiga su primera victoria frente a la América. Ya que en su aventura por la Liga MX no ha conseguido vencer a estos pajarracos inflados de Televisa. Nuestro equipo tiene dos compromisos en estos primeros cuatro días del mes de abril entre Liga MX y con Kaká. Después de esta jornada 13 la fiera deberá medirse contra Violeta Atleti Club en el glorioso Estadio León el martes 4 de abril a las 20 horas Ciudad de México. León deberá llevarse un buen resultado en la idea que le permita sentenciar la llave para la vuelta en República Dominicana. Realmente me encuentro muy emocionado y espero que esta vez se logre avanzar a semifinales en esta copa donde podrá medirse a los Tigres o al Motagua de Honduras. Pero esto es paso a paso sin subestimar al rival. A estas alturas cualquier equipo puede dar la sorpresa en la Copa de Campeones y León tiene una gran oportunidad en su camino por su primer título de CONCACAMPIONS. Bien amigos muchas gracias por ver este video. No olvides apoyar el canal, activa la campanita, déjanos un like y suscríbete. No olviden que en el campo nadie ruge como el club León. Nos vemos en un nuevo video la próxima semana. Gracias. ¡Gracias!